...que ya estábamos esperando. Era algo que estábamos esperando, pero que les ha salido a todos bastante mal. Le ha salido muy mal al Gobierno porque ve como la aprobación de unos presupuestos generales del Estado se le van a después de verano, cuando igual no los tengan que prorrogar los actuales que tenemos. Ahí se le ha complicado y se les ha complicado a Esquerra Republicana. Porque ellos lo que no contaban es con que la justicia iba a andar tan rápida. Es decir, vamos a nombrar a la Fiscala Generala y vamos a contener a la justicia, pero claro, aquí actuó la Junta Electoral Central, después el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y por si fuera poco, el Tribunal Supremo se ratificó dicha sentencia, esperando al pronunciamiento de la cuestión de fondos. Lo cual era algo que no se esperaba, que fuese tan rápido. Dicho esto, yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Ricardo. Es decir, señor Torra, o Torra o Ciudadano Torra, porque en estos momentos lo que hay que decirle es Ciudadano Torra, convoque las elecciones ya, no haga trampas al solitario. Si usted dice que convoca elecciones, convóquelas, no esperemos a cuatro meses. Obviamente, lo que busca es que el siguiente candidato de Just Porca sea Artur Mas, porque al final es al que van a vender como mártir, van a vender como mártir del independentismo catalán. Y ahí se la van a juzgar perfectamente a Esquerra Republicana de Cataluña. Pero, ojo, que no sale tocado el independentismo catalán fuertemente, sino el que sale más tocado es Pedro Sánchez. Es el gobierno español, es el gobierno del sí. Y digo del sí porque es el gobierno de Sánchez e Iglesia. Ese es el que sale realmente tocado. No, porque depende de Esquerra Republicana de Cataluña y de lo que ha ocurrido estos días allí en Barcelona y en el Parlamento catalán, la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Tú lo decís.